Un importante convenio se firmó en Santander de Quilichao entre la Fundación Universitaria de Popayán y la Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra. Este convenio trata de que cuando los estudiantes culminen su bachillerato puedan iniciar su educación superior en la Fundación Universitaria Popayán. La Fundación Universitaria Popayán Sede Norte y la Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra se unieron en un convenio de cooperación institucional para brindar una mejor calidad en la educación tanto a nivel de la básica secundaria como de educación superior para todos sus estudiantes. Esta alianza estratégica consiste en hacer una articulación entre ambas instituciones en donde los estudiantes y docentes de estas dos instituciones puedan verse beneficiados. Los estudiantes egresados y quienes van a ser próximamente egresados de la Institución Educativa Fernández Guerra podrán contar con una cantidad de becas cubiertas el 100% durante el término de duración de convenio con esta institución y la Fundación Universitaria Popayán. Recordemos que la Fundación Universitaria Popayán en este momento ofrece seis programas a nivel de Santander de Quilichao que son arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, contaduría, derecho, psicología y licenciaturas en básicas primaria con énfasis en artística. Ya orientada a nivel de distancia y promocionada por la Universidad Minuto de Dios. Queremos invitarlos a todos, sobre todo a quienes ya han sido egresados y que hayan sido reconocidos por alguna modalidad ya sea académica, artística, cultural o deportiva para que se acerquen a la institución Fundación Universitaria Popayán de Norte para que puedan acceder a un cupo de becas que se están promocionando por la alianza estratégica que se formó con esta institución. Quienes estén interesados, por favor comuníquense con el director, el señor Jaime Arias, el rector de la institución, quien él pasará posteriormente un listado con los candidatos merecedores de esta gran oportunidad académica y de superación personal. Gracias. Gracias.